A partir de hoy, quienes paguen las deudas por multas de tránsito pueden recibir un descuento del 70% en los intereses. La medida estará vigente hasta octubre. Todas las personas que tengan comparendos con intereses moratorios tienen la posibilidad de lograr un 70% de descuento sobre esos intereses si pagan antes del próximo 31 de julio y el 50% de descuento si paga entre agosto y el 31 de octubre de este año. Así quedó establecido en el decreto 273. Esto representa un salvavidaza para los deudores que están bajo el riesgo de sufrir cobro coactivo por deudas de tránsito, como lo ha advertido la Secretaría de Movilidad. El año pasado más de 510 mil embargos se realizaron. No dejemos que esto ocurra. Es una buena oportunidad para ponerse al día. También deberían rebajarle a los comparendos porque siempre uno es el que sale pagándole ahí. Los beneficiarios de esta medida deberán cancelar la totalidad de la multa y el porcentaje restante de los intereses moratorios. Aquellos comparendos que fueron causados por estar en estado de embriaguez definitivamente no van a tener este beneficio. Estacionar en sitio prohibido es la infracción más cometida con 220 mil 582 comparendos, seguida de transitar por lugares restringidos, no acatar las señales de tránsito y no realizar la revisión técnico-mecánica. El llamado es a que los ciudadanos respeten y cumplan las normas para evitar comparendos. Desde las 4 de la mañana estoy ya iniciando las diligencias para ver cómo puedo recuperar mi vehículo, porque es un calvario para cualquier ciudadano. Según la Secretaría de Movilidad, son casi 900 mil millones de pesos los que le adeudan al distrito más de 6 mil conductores. ¡Gracias!